Hola a todos soy Markkukura, estamos en otro vídeo más y bueno hoy os traigo un solo versus scoops Y nada, no voy a presentar todo rápido porque estoy malo y pues me cago en la puta El rap de Markkiflow, el rap de Markkiflow, el rap de Markkiflow, flow, 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 what? ¿Seguro a Youtube? ¿Esa partida era para subir a Youtube, sí o no? No sé, no sé Ponla de única de Ozuna ¿Es nueva? Es nueva, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé Vosotros sacad los 200, habrán todavía que... Ahora si quieres después de esta, recuérdamelo y te enseño cómo va en Sony y Vegas, ¿vale? De hecho, después de esta partida, recordadme que tengo que mirar una cosa en el Sony y Vegas, ¿vale? Recordadmelo, please Real, me ojalá subo Que ha estado guay, el inicio Le he quitado solo... Solo shit Vamos a parar esto por aquí No me acuerdo cómo... Oh, baby, baby Supe que bullshit Aplótalo ya Oh, my God Lo da... Lo da... Ehehe, ehhehe, 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 eh... Vamos, 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 vamos We are good, we are good No sé ni cómo, no sé ni cómo, no sé ni cómo Uh, nice No sé ni cómo estoy vivo, Julio No sé ni cómo estoy vivo Julio, Julito, Julio Julio de mi vida y de mi corazón Me estoy poniendo nervioso Justo Stillo Claro ¿Qué? No sé No sé Ay Joder, los inicios de este puto modo de juego son como demasiado frenéticos, ¿no? Mar, que vaya gorra, que está buenísimo. ¿Os gusta? ¿Os mola la gorra? Yo no soy mucho de llevar gorra, solo que hoy me ha dado por ahí. Bueno, me ha dado por ahí porque estoy peinado menos 10, ¿sabes? Entonces, pues, cuando no me peino, me pongo gorra. Ya, hola de nuevo. You was up. Mávida que mi abuelo. Mávida. Que Rodolfo. Oye, pues he peleado como un batamazo y solo tengo 5 kills, pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. Al menos, no me muero. A ver, yo suelo no usar gorra, o sea... De habitual no suelo usar gorra. Cuando uso es porque no, no sé, ¿sabes? O sea... No pierdas el toque. Un ron con Coca-Cola. Nunca había sentido algo tan grande. No puede ser, tío. Si le he puesto los dos, ¿cómo? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué coño está pasando Pero estamos bien Voy a pillar el... Esto Voy a pillar... Joder, tío Qué puto frenético es esta mierda, tío Qué fucking frenético es esto What the fuck Tío Me ha encantado el misclick que O sea, el increíble misclick que he hecho aquí Y he puesto Ay, soy imbécil, tío Mirad lo que he hecho, ¿sabes? Por saltar más Oye, ¿hay gente en el suelo? Voy a intentar rematarlo Porque pueden ser que se han caído O sea, que se han muerto de caída Exacto Exacto Y me llevo yo todas las kills Literal He puto acertado Me llevo yo todas las kills, ¿sabes? Se habían muerto de caída LOL Lo he dicho en plan XD, ¿sabes? A ver si ha pasado eso Y había pasado exactamente eso Mi madre me quiere raptar Como que Pero os imagináis que es verdad O sea, ya fuera coña Os imagináis que de verdad su madre Me quiere raptar o algo malo Sería muy creepy O sea, muy creepy Sería muy, no sé, muy random, ¿sabes? Pensadlo por un momento A Juan Pablo, el que donó 2500 beats Ha venido a decirme hoy De que su vida es una mierda Y que su madre lo quiere raptar Y que... No sé Como sea, que chamada Vale, ahí hay gente Vamos a abrir ya A ver como se nota Mientras que no me coma ningún headshot Yo estoy tranquilo ¿Verdad? Porque no me coma 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 ¿Verdad? ¡Suscríbete! No se puede ser tan malo O sea, debería ser ilegal ¿No te deberían dejar de jugar? Sí O sea, o lo he hecho demasiado O sea, o eran O lo he hecho muy fácil O era un poco bastante malo Uno, si es que estoy muy bueno Y lo he hecho muy fácil O dos, que eran malillos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Por esa jugada me suscribo Pues dale caña, amigo Dale caña Dale caña, que estoy pelado Estoy peladísimo Hoy me han pelado, tío Vale, mira Aquí hay alguien Ahora hay gente luchando Y luego están estos de aquí No, no, no Vale, no voy a decir nada O sea, no quiero ser tóxico No quiero ser tóxico Marky, no seas tóxico Marky, no No, no, no No lo digas No, no, no Para, para Lo estás pensando Pero no lo digas No lo digas Eh, calla Marky, calla Marky, no lo digas No lo digas No Eh, calla No, no No, no lo hagas No lo hagas Em, 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 em No comment No comment No comment Pegaros, pegaros Que yo quiero ganar Dios Oye, me deberían de haber dado una kill No lo digas Oye, no tolquen No, no tolquen No, no lo digas No, no tolquen No, no tolquen ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Qué miedo de cuerpo! ¡Dios! ¡Mi corazón me va a explotar! ¡Suscríbete! 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 ¡Das es lo que realmente está que 영상ARR DustonU Production! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Ok I'm good, I'm good, guys I've never felt something so big I think I'm a legend Vale, hay una arriba y una abajo Fuck Vale, es un 2B1, eh? Yo, dude, fuck off, mate Woo, bitch Fuck you Let's go Y ya está Vamos La segunda del día, eh? Hoy se viene La segunda del día La primera, en solitario, 19 kills La segunda, esta barbaridad Oye, me voy a tener que salir todos los días por la mañana a gastar dinero, eh? Porque me siento de puta madre, ¿verdad? ¿Verdad, Socker? ¡Madre! Te puedo agradecer por la suscripción, bienvenido a los Louritas Un besito, pequeño Y by Locus, bienvenido a ti también Un saludito a los dos, compañeros Esta partida va para el YouTube, no Hay que, hay que, eh Hay que sacarse mejores, eh? Está muy bien, pero Yo creo que Yo creo que podemos Podemos, podemos A ver, a ver qué sale A ver qué sale Hoy, hoy estoy